¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. Muy buenos días, tía. Buenos días, Filomena. Buenos días, amiguitos que nos escuchan en este maravilloso y bendecido día. Así es, Filomena. Gracias a Dios por una nueva mañana, por un nuevo día. Sí, gracias a Dios por un nuevo día. Tía, ¿y qué tenemos para hoy? Bueno, Filomena. El título para hoy es Dios actúa unido. ¡Ah! O sea que seguimos estudiando lo que Jesús dice sobre Dios. Así es, Filomena. ¿Quieres leer la palabra que tenemos de Dios para el día de hoy? Sí, tía. Dice así. Dios Padre, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo actúan unidos. Ellos te escuchan y contestan tus oraciones. Imagina que eres este muñeco que tengo aquí, Filomena, y que quieres orar. ¿Cómo te ayuda Dios? Ay, pues no sé, tía. Cuéntame. Cuando oras, le hablas al Padre en el cielo. Imagina que este algodón es el cielo. ¡Ah! Cuando oras, Dios el Hijo le presenta tus oraciones al Padre. Imagina que este muñeco es Dios el Hijo. Lo pondremos aquí cerca del muñeco que te representa a ti para mostrar que Él te ayuda a orar. El Espíritu Santo hace que tengamos deseos de orar. A veces decimos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces vamos a colocar este corazón en el muñeco que te representa a ti para mostrar que el Espíritu Santo hace que quieres orar. ¡Ah! Dios Padre es la persona a quien le oras. Mira, aquí, donde está el algodón. Dios el Hijo es quien presenta tus oraciones a Dios, como este muñequito. Y Dios Espíritu Santo es el que hace que desees orar. Aquí, en este corazoncito, tres personas de la divinidad participan cuando oramos. ¡Ay, tía! ¡Qué maravilla! Sí, ya entendí. En mi corazoncito, mediante el Espíritu Santo, Dios me coloca deseos de orar. Y pues Jesús es el que intercede por mí llevando las oraciones al Padre. Exactamente, Filomena. Veo que has entendido muy bien. ¡Ay! Yo también deseo que los amiguitos que nos escuchan hayan entendido. Claro que sí, Filomena. Dios quiere que los niños aprendan y aprendan más y más de Jesús. ¡Ay, qué hermoso día! ¡Ay, tía! Y ahora el momento maravilloso de la oración. Bueno, ¿estás lista? Ah, sí, tía, estoy lista. Y tú, amiguito y amiguita que nos escuchas, acompáñanos a orar. Cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias porque me ayudas a orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Ay, amiguitos! Estoy muy feliz de que estéis aprendiendo junto a nosotros lo que Jesús dice sobre Dios. Si Dios permite, estaremos de nuevo aquí mañana, ¿verdad, tía? Así es, Filomena. Si Dios lo permite, aquí nos vemos mañana. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto, amiguitos! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!